Cangorera con Celsa Vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero casar Mi negrita tú, reina del amor, en tu pelo negro y brilloso, mami, que yo pongo una flor Ay mi negrita, oye mulata, de ti vivo enamorado, rey que cositas te traigo para ti Te traigo cositas lindas, para ti mi negrita, ven para que la veas, yo sé que todita te van a gustar Ay mi negrita, oye mulata, de ti vivo enamorado, rey que cositas te traigo para ti Te casarás con un vestido, que yo compré para ti, bien blanquito de seda, para que nunca más bella Me negrita, oye mulata, de ti vivo enamorado, rey que cositas te traigo para ti Oye, y es un montón de cosas te traigo Cariñito, salsa, azúcar Y es para que bailen, todas las mamitas del mundo entero ¡Vamos! La niñe grita, que es panameña La panameña baila tantorera, con su follera que es tan linda La niñe grita, que es colombiana La colombiana cuando baila es la cumbia, con una vena en la mano y pa'lante La niñe grita, puertorriqueña Bueno, las puertorriqueñas bailan plena y bomba Pero cuando tocan salsa, muchachos, ¡qué barbaridad! ¡Azucalora! Bueno, te digo que... ¡Ja! ¡Qué lío me he buscado yo con las morenas! Con la negrita, con la rubia, con las blancas, con todas ¡Eh! ¡Quieren probar el azúcar! ¡Qué lío! En mi mulata, dominicana Dominicana baila merengue Pero hoy te traigo tamborera que a la negra En mi mulata, venezolana Quisiera cantarte un joropo Pero te traigo este ritmo sabroso En mi mulata, venezolana ¡Oye! ¡¿Se le toca alguna rumba a la cuadra, muchachos?! ¡Qué lío! ¡Ah! 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 ¡Ah!